Radio Universidad de Chile presenta Tras las Líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Tras las Líneas, el programa semanal que presenta el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Cohesión y Conflicto Social, el COES, en que nos reunimos para conversar sobre problemas que nos aquejan como personas, como humanidad, como país, como región latinoamericana, desde la perspectiva particular de las ciencias sociales. Y en que hoy día vamos a conversar sobre un tema fundamental en nuestras vidas, porque nuestras vidas están penetradas por ello. Y esta cultura, por supuesto, puede ser visto y analizado desde muy distintos puntos de vista. Tenemos una invitada de lujo, muy joven, que ha dedicado su vida profesional al estudio de la cultura y de la cultura y de las políticas culturales, y que trabaja en el aparato del Estado en materia de cultura, dirigiendo una unidad de estudios al respecto, pero que es una académica que ha realizado investigaciones, tesis de doctorado sobre los temas propiamente de política cultural y de cultura. Ahora, este es un tema especialmente relevante en los últimos tiempos, por distintas razones. Porque, por un lado, ha habido un debate respecto a una decisión que ha tomado el gobierno del presidente Boric, respecto al aparato cultural del Estado, la cultura no es solo lo que ocurre en el Estado, lo ocurre en todo el país, pero al aparato cultural del Estado es básicamente en aumentar muy significativamente el presupuesto del Ministerio del Ministerio del Ministerio de la Cultura, el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. También debería decir las culturas, las artes y los patrimonios. Pero, digamos, se ha estirado un aumento del presupuesto importante en esa materia. Debemos cumplir con una antigua promesa de llevar los presupuestos culturales muy altos. Pero también hay un debate que es, digamos, tanto o quizás más importante que ello, que tiene que ver con qué pasa con la cultura en nuestro país. ¿Hay lo que obras clásicas llamaron en algún momento el malestar de la cultura? ¿O este es un país que ha dejado de tener, probablemente, una cultura? No se puede vivir sin cultura. Pero ha dejado de tener una cultura como cultura de un país, de una sociedad. No vamos a decir necesariamente cultura nacional, porque hoy día está en cuestión, ¿no es cierto?, hay varias culturas nacionales. Pero uno podría decir en los términos clásicos, cultura nacionales, en el sentido de cultura de país, de cultura de un tipo de sociedad, que a su vez es una expresión de múltiples culturas. Culturas generacionales, o subculturas, como se quiere decir, culturas generacionales, culturas de género. Y no solo cultura de género, culturas. Culturas territoriales, culturas de los pueblos originarios, culturas de los migrantes. Bueno, todo ello supone, sin embargo, alguna forma de cohesión, de relación entre estas distintas culturas que le dan un carácter a la sociedad del país. Que le permiten reconocerse como una comunidad, con un pasado, y con una perspectiva futura. Y la sensación que hay hoy, y que, de alguna manera, las políticas culturales tratan de resolver, planteándose no solo como políticas destinadas a una componente fundamental de la cultura, que es las artes. Pero no solo digamos, tratando de fomentar, desarrollar eso, sino de entender la cultura además de ese componente de las artes, que además, que a su vez se nutre de la cultura del país, todo lo que es la visión, percepción, lenguajes, sentidos, que la sociedad se asigna a sí misma. Y entonces, hay hoy día la sensación que se ha perdido lo que en otra época uno podría haber llamado el cemento cultural. el cemento cultural en Chile en el siglo XIX fue básicamente la religión. El cemento cultural, guste o no guste, en el siglo XX fue fundamentalmente la política. Incluso las identidades de las personas se definían en términos de la política. Incluso los actos más creativos, más ligados a la subjetividad, como la poesía, tenían una dimensión política en los dos grandes premios Nobel que el país ha tenido. Entonces, hoy día pareciera que este es un país desvertebrado desde el punto de vista de la cultura. Pesa los esfuerzos que se hacen desde el Estado y desde las comunidades de los distintos grupos. Hay una cantidad de manifestaciones culturales como no habían existido antes. Y, sin embargo, uno dice, bueno, pero esa cultura no pareciera hoy día, eso no pareciera hoy día expresar la visión, una visión común del país respecto a su pasado y un proyecto de futuro. Bueno, para hablar de todo esto tenemos a nuestra invitada Constanza Cimes. Constanza Cimes dirige hoy día la unidad de estudios del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, pero independientemente de todo lo que aporta su trabajo, la vamos a vamos a conversar con ella más en términos de la académica, de la investigadora, de la pensadora en materia de cultura que en cuanto miembro, miembra de un de un aparato del Estado que está muy bien y realiza un trabajo muy importante sobre todo sobre el tema de la memoria. Pero lo que nos interesa es hacer una reflexión precisamente sobre estos temas. También en la medida que el tiempo nos alcance algo sobre el Estado y las políticas culturales hoy día y qué le falta. Ahora, para partir, digamos, antes de terminar de presentarla, es doctora en Sociología de l'École de Sautéutude Social de Francia, donde yo también me doctoré. Es máster en Sociología por la misma escuela, es magíster en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Chile y es licenciada en Gobierno y Gestión Pública en la Universidad de Chile. Ha sido académica en la Escuela de Periodismo en la Universidad de Santiago y del Magíster en Gestión Cultural de la Universidad de Chile. Ha sido también profesora visitante en Sciences Po, Ciencia Política en Lille, en Francia. Y ha dirigido muchos estudios precisamente en lo que fue antes el Consejo Nacional de Cultura y que ahora es el Ministerio de la Cultura, la Arte y el Patrimonio. Y es una especialista en políticas culturales. Muchas gracias por estar con nosotros, Constanza, y quisiera partir precisamente por cuál es tu reflexión a partir de todos los estudios que ha hecho. Estuviste metida en un estudio muy importante sobre participación cultural. ¿Hay hoy día podemos hablar de una cultura de la sociedad chilena impuesta por muchas subculturas o este es un país fragmentados sin un horizonte cultural común? Quizás porque su memoria está fragmentada. Bueno, lo primero quisiera partir agradeciendo por esta invitación. Para mí es un gran honor estar en este programa y además tener esta conversación con una persona que respeto mucho, que admiro. entonces la verdad es un tremendo placer. Coincido y comparto la manera en que has ido ilvanando la pregunta en el sentido de esta que aparentemente sería una simetría entre una mirada de la cultura efectivamente como decías cemento sustrato social, la cultura como el gran sustrato de la sociedad incluso evocando lo que fue en el siglo XVIII me refiero a la religión pensando que la cultura podría ser hoy día el espacio que religara o que cohesionara la sociedad en un momento por supuesto muy distinto y por otro lado me refiero desde este rol que no se está dando veo efectivamente que hay una coexistencia de muchas culturas y de muchas representaciones muy ricas y mucha creatividad que hubo también una manera en que la propia ciudadanía a partir del estallido social también se apropió las calles los lenguajes estéticas y visualidades muy diferentes que empezaron a complejizar esa escena si lo vemos desde el punto de vista de las artes y la cultura y por otro lado este debate sobre lo que yo considero una deuda desde el año 2007 un compromiso en la reunión de ministros de la UNESCO en el año 2007 se plantea un horizonte de crecer de que el gasto en cultura representara el 1% ¿qué quiero decir con esto? en un momento en que pudiéramos pensar que efectivamente la cultura no ha estado en el centro o no ha tenido la centralidad que esperábamos como época pero en este momento se empuja a un horizonte de aumentar el gasto público en cultura de un 0.34 a un 1% que es enorme podríamos decir que es un piso mínimo entonces ¿qué quiero decir? están por un lado las artes que son de alguna manera la conciencia de la cultura las artes que permiten la creatividad permiten la circulación de ideas permiten la expresividad y por otro lado las culturas en este sentido amplio que mencionabas en el sentido de la participación cultural que depasa las solas bellas artes y que permite otros modos de pensar la cultura pero también de no solo conceptualizarla sino también vivirla y eso tiene que ver con cómo viven las personas en los territorios yo hago un ejercicio siempre a mi estudiante de primer año y que lo hicimos también en esta encuesta que tú evocabas la encuesta nacional de participación cultural del 2017 que es cuando digo la palabra cultura ¿qué piensa usted? es una de las preguntas que hacíamos y se la hago a mi estudiante de primer año muchas personas dicen yo no tengo nada que decir mucha gente yo no soy cultural o yo no tengo una relación con la cultura o no en mi familia en realidad nosotros no hacemos cosas culturales y uno se da cuenta luego yo hago un segundo ejercicio que es preguntar y lo hicimos también una declinación en la encuesta a ver en su familia ¿alguien repara bicicletas? ¿no tienen un abuelo o un tío que cante que toque guitarra o alguien en la familia que teja crochet que haga textil? cuando empezamos a indagar quiero decir cuando entendemos la cultura en sentido amplio ¿no? más allá de esta representación clásica que tenemos de las bellas artes o de la asistencia a ciertos espectáculos a ciertas obras que por supuesto es muy importante en esta canasta cultural pero cuando abrimos esa manera de pensarla nos damos cuenta que la gente sí reconoce por eso que me parece súper importante la pregunta como tú la ibas digamos como iba dirigiendo esa vertiente que no es solamente el pensar es la vista del consumo o de la asistencia a ciertas actividades culturales sino de lo que cada uno de nosotros hace diariamente si yo planto un huerto el canto a lo poeta o yo voy a una colectividad un pueblito y voy a vivir la fiesta de una cierta fecha ¿no? en algunas localidades por ejemplo la memoria oral ¿no? o tocar un instrumento coleccionar estampillas bueno una serie de otras prácticas culturales y eso permite que toda la gente no solamente se sienta sino que se reconozca como un ser cultural yo veo como esas dos maneras que existen creo que es muy importante que la gente no se sienta recortada de la cultura no sienta como que hoy hay que traerle cultura a los territorios o hay que traerle la cultura a una localidad todas las localidades y todos los sujetos son capaces de en eso yo soy bastante digirolamista digamos tengo una concepción de la cultura en el sentido de una ciudadanía cultural de la manera en que la cultura es como nos vamos pensando nosotros mismos y vamos a vamos cimentando ¿no? un modo de convivencia ¿no? un poco yo creo que yo lo siento bastante cercano a esta a esta gran pregunta que le regalara a la sociedad moderna a la Anturen ¿no? ¿podremos vivir juntos? con eso tiene que ver la cultura con esa pregunta con esa provocación con esa reflexión tan importante ¿no? de ser capaces de vivir juntos a propósito de las personas que evocaban bueno hay la idea ¿no es cierto? de que se pasa de lo que era la cultura como acceso a a esta idea de ciudadanía cultural ¿hasta qué punto hoy en la sociedad chilena se está viviendo realmente la idea de ciudadanía cultural y vuelvo a insistir en un punto la ciudadanía es interesante como concepto porque no es la suma de individuos ni la suma de ciudadanos o ciudadanas la ciudadanía es de alguna manera un colectivo es evidente que hay hoy día mucha más participación cultural y mucho más consumo cultural que en otras épocas pero ¿hay o no una crisis de la cultura en nuestro país y ¿en qué sentido las políticas culturales ayudan a superar esa crisis? si es que hay una crisis de cultura ¿cómo la definiría? yo más que una crisis yo veo que hay un desaprovechamiento en efectivamente poner a la cultura si hablamos desde el punto de vista de la gestión pública en que hay muchas transformaciones por ejemplo de construir el patriarcado que es fundamental u otras los temas de la accesibilidad que son transformaciones y son cambios culturales mismo la crisis por ejemplo securitaria todo lo que tiene que ver con seguridad el campo cultural tiene mucho tenemos muchísimo que aportar en esos debates y yo creo que no hemos logrado visibilizar la cultura como esa en esa gran potencia en esa tremenda capacidad que tiene hay un texto que a mí me inspira mucho suyo que se llama memoria proyecto de país precisamente esa esa capacidad que tiene la cultura de que tengamos conciencia de lo que hemos transitado incluso de las rupturas que hemos tenido como sociedad para decidir tener un horizonte en común esa capacidad esa función social que tiene la cultura yo creo que es muy importante ponerla sobre la mesa desde el punto de vista de la política pública hay un rol fundamental yo creo que el día que le haga sentido a una composición de actores políticos más amplia que la cultura ocupe el 1% y que lo cultural sea prioritario y que lo tengamos que convencer que cada peso que se pone en cultura es tan importante para combatir los temas de violencia de género que es tan importante para los temas de salud mental que es tan importante para generar cohesión social que es tan importante para combatir la delincuencia que no tengamos que hacer esa explicación yo creo que vamos a ver yo creo que hay una batalla cultural que dar más que en términos de crisis yo veo como tenemos hoy día una batalla cultural que dar y tenemos una oportunidad muy grande de darla Constanza las batallas guste o no guste son contra ¿contra qué sería la batalla cultural? o es una batalla por y no es contra nadie sino que por yo creo que hay un sentido común que está capturado y si hay un contra sería contra ese sentido común hay un etos mercantilizante ¿no? un etos que podemos llamar neoliberal un etos que tiene que ver con la cosificación de las relaciones sociales que está capturado entonces cuando la gente pregunta por ejemplo ¿para qué sirve? y a mí me pasa de repente con estudiantes incluso de la universidad profe ¿pero para qué me sirve? pero ¿cómo no se leyeron el texto completo? ¿se leyeron la fotocopia el capítulo y hablando de la reprografía no sé qué? pero profe ¿para qué me sirve leerme? entonces ese tema de la utilidad ¿no? o sea cuando el sentido la batalla cultural tiene que ver con afiatarnos tiene que ver con la capacidad del diferendo con el poder discutir con otro y sentirle un legítimo otro pero también con que cada vez que yo robustezco mi cesta mi cesta de conocimientos y conocimientos que pueden ser muy distintos no hablo solamente de una literatura docta sino que hablo de aprender a hacer cosas aprender de los otros todas estas ideas por ejemplo que me encanta de convivencia en estas casas que donde conviven se ha dado últimamente en Alemania en Italia donde viven personas mayores que conviven con mujeres con hijos solos o estudiantes todas estas maneras en que la sociedad va produciendo arreglos para seguir ¿no? realidad o seguir eso es ahí la cultura tiene mucho que dar entonces yo creo que cuando digo que hay un desaprovechamiento hablo de que hay una hay una alerta que encender que es pensar que el espectáculo o la programación ¿no? la programación de actividades culturales es una política cultural esas son acciones culturales ¿no? y yo creo que ahí hay una cosa bien importante que usted bueno desde los años 90 ha ido poniendo eso sobre la mesa que no es lo mismo o sea hay una política cultural y hay acciones culturales ¿no? y entre esas dos cosas hay un concepto que no quiero ser solo en mi bibliografía francófona pero hay un concepto que es la acción pública que usan los franceses ¿no? que es la acción pública en cultura que depasa la acción estatal la acción pública va más allá ¿no? es la acción estatal más un trabajo que se hace con las comunidades y yo creo que aquí nuestro país tiene mucho tiene mucha experiencia en eso desde cómo se organizan cómo se organizan ollas comunes hasta cómo hay una cantidad de maneras de producir lo común que es muy rica ¿no? estas ferias de repente de arte gráfico ¿no? o experiencias derechamente privadas voy a poner el ejemplo del museo taller en el barrio Yungay ¿no? un tipo fantástico ahí Pancho Ditborn que inventó de una casa en que estaba era una ruina y generó una casa ¿no? un museo taller una casa de la carpintería del oficio ¿no? de las artes y los oficios hoy día son dos casas donde cualquier vecino podía ir y reconocerse en esa cultura de los oficios y poner la disposición de ese territorio ¿no? ¿por qué pongo como ejemplo el museo taller? porque ahí hay una hay una iniciativa privada para decir que una iniciativa que no es estatal pero que ha ido generando y que ha ido robusteciendo el propio tejido del barrio Yungay y eso es muy interesante ahora y ha entrado en eso porque para quedarnos en ese ejemplo y yo creo que ahí hay un punto que es clave que es la relación entre una digamos la acción cultural o acto cultural ¿no es cierto? que es un taller y la relación con el tejido social o sea y en ese sentido es la cultura no en el sentido solo de actividad sino que de precisamente de sentido de cemento de la sociedad de relación con sentido no de relación puramente si se quiere biológica con sentido y entonces la pregunta ahí es ¿cabe y de qué tipo debería ser la y ese es uno de los temas principales la acción del Estado o sea ¿en qué sentido cabría una política cultural al respecto? tomando por ejemplo tomando ese ejemplo por ejemplo fortaleciendo o sea implicando hay una cosa súper bonita que es la arquitectura global de los instrumentos en el fondo cómo conversa la política con los planes y los programas ¿no? y bueno luego de esos programas estarían estas acciones y en el fondo cómo cuando hay coherencia ¿no? entre esos instrumentos cuando yo genero una política para trabajar o un programa o una política ¿no? para trabajar con esa colectividad en vez de duplicar esfuerzo ¿no? hago que esas nervaduras ¿no? y esos objetivos conversen entonces por ejemplo Pancho siempre dice bueno yo puedo avanzar mucho más rápido en el museo taller o en la casa de los oficios porque en realidad no he tenido que pasar por una serie de procedimientos que cuando tú trabajas con recursos públicos necesitas ¿no? entonces ¿cómo cómo cómo lo coordinaría o cómo cómo lo podría coordinar la política cultural por ejemplo en toda esta red que de alguna manera está articulada ya la red de museos ¿no? la red de ¿cómo se llama? la red de municipios la asociación perdón chilena de municipios ¿no? ¿cómo articulamos estos esfuerzos que están haciendo agentes privados o agentes no estatales con centros comunitarios ahí pues se ha dado algo bien bonito por ejemplo con la iglesia que de repente organizan conciertos que tienen que ver con instrumentos que están hechos de madera también por lo tanto también nuevamente se evoca el tema de los oficios entonces más que replicar ¿no? es posibilitar y facilitar y muchas veces yo creo que la gente que trabajaba en cultura somos campeones de hacer cosas con cero con cero recursos pero con otros capitales ¿no? que tiene que ver con articulación que tiene que ver con hacer converger acciones y que tiene que ver también con cómo disciplinariamente ¿no? no sé el circo o los festivales los pasacalles estoy hablando bastante del barrio yungay pero podríamos extrapolarlo a otro lugar también hay algo que hace que en la misma mesa se pueda sentar una galerista de la barnechea o de bitacura y de hecho me tocó verlo en una entrevista porque estuve trabajando en los temas de artes visuales pueda pueda ella salir de su galería a visitar y recorrer distintas expresiones de artes visuales que se estuvieron dando en las murallas en Chile hace cuatro años ¿qué pasa? es que se puede encontrar alguien como Lulo Arias que estoy pensando en el museo a cielo abierto de La Legua ¿qué hace que pueda conversar una galerista del hogar con alguien otro artista que está trabajando en La Legua esa posibilidad y esa potencia de sentarse en la misma mesa de conversar de proyectos pero además de hacerlo eso lo están haciendo todos los días los actores de la cultura entonces yo siento que y tengo la convicción de que la cultura va mucho más rápido hoy día la necesidad pero digamos ahí lo que lo que está diciendo es que hay que prescindir de la política pública porque lo hacen los mismos actores ¿cuál sería ahí el rol de la política pública? porque yo creo que es una cuestión que eso es que es central porque digamos le aseguro que personas que desconfían estrictamente del Estado dicen pero ¿para qué está el Estado? precisamente lo que hay que hacer son estos encuentros y el Estado no tiene nada que ver en la política cultural porque si se mete el Estado en la política cultural más allá solamente de ofrecer financiamiento entonces el Estado está impidiendo la libre creación de los individuos etcétera fragmentario o esporádico que va a ocurrir una vez cada dos años el Estado asegura primero que en esa mesa hay una pluralidad de actores de que estemos todos por otro lado articula de vía articular y hace seguimiento de estos instrumentos hay monitoreo y seguimiento hay renovación hay evaluación de estas políticas culturales y además hay lo que se llama accountability es decir hay una restitución hacia la comunidad y eso sí hay un rol yo creo que cada uno con un rol distinto es fundamental no solamente coincido con usted no solamente por poner los recursos que faltan sabemos sobre todo lo más internacional y lo más no me gusta la palabra universal pero no encuentro otro en este momento lo más universal que tenemos viene de las regiones o sea lo más creativo lo más innovador viene siempre de las regiones una una Violeta Parra una Gabriela Mistral los científicos los ilustradores ahora en esta feria fantástica que se produce en enero todos los años en Francia la cantidad de ilustradores de regiones hay una bibliodiversidad notable si no están los recursos y no están estos instrumentos que el Estado pone a disposición para que puedan estas voces o estas estos diseñadores estos cuantistas estas oralituras mostrarse circular internacionalmente no van a no van a poder fortalecer eso que ya tienen eso embrionario y ese es el rol de la política pública de acuerdo pero ahí pero ahí hay una ahí hay un componente y me parece muy importante esa dimensión que es la dimensión digamos reactiva de alguna manera del Estado frente a algo que viene pero también yo tengo la impresión que hay una tarea no sólo reactiva del Estado de dar los recursos de dar la infraestructura de dar la digamos el el trabajo de acumulación al respecto de de ir llevando la memoria y de todo ello pero también hay una tarea del del Estado de de repente decir bueno hay estas cosas que faltan que no han nacido y que sí el país debiera tenerla o sea claramente estas capacidades ¿no? estas capacidades que tienen las personas y que están distribuidas o sea la creatividad la capacidad el trazo de un niño también se fomenta y se va construyendo permanentemente esos talentos esas capacidades esas posibilidades hay que garantizarla y no hay otra no hay otra manera que hacerla desde la política cultural desde la política pública ¿no? que empareja ¿no? o sea ofreciendo las mismas posibilidades de despliegue yo diría que eso es finalmente lo que hace la política pública el talento no perdón termine termine la idea bueno quiero decir que el talento cuando escuchamos a personas ¿cómo ha cambiado la vida de una niña o de un niño en una fala de cine pienso por ejemplo en 100 niños esperando un tren esa experiencia estética que hace que un niño pueda un niño de una población pueda imaginar o sea pueda ver concretamente desde el punto de vista técnico cómo se hace una película cómo funciona el cine luego puede ir a una sala ¿no? eso es un regalo que es fundamental que no sea digamos algo justamente extraordinario sino que pase a ser algo regular y eso se asegura a través de una acción coordinada del Estado miren y le iba a hacer una pregunta pero estamos llegando desgraciadamente al final pero le voy a hacer una pregunta lo más breve posible si usted tuviera que decir ¿qué es lo que hoy falta? y elija si quiere contestar a la cultura del país o a la política cultural del país yo creo que falta que la cultura esté en el centro del corazón político del país o sea la ministra de cultura debiese estar en mi opinión sentada en la mesa del comité político esa es una idea que en realidad se la debemos a Marta Cruzcoque ella fue una mujer bien visionaria en pensar y en señalar me encantaba como ella la señaló y decía bueno tiene que estar el ministro de Hacienda en la izquierda y el ministro de la derecha o al revés pero ese gesto de la política es muy esperado y creo que falta que podamos desde el campo cultural hablar con nuestros argumentos muchas veces producir estos instrumentos fantásticos que construimos además con paneles de expertos estuvo la CEPAL la RETON la coalición chilena por la diversidad cultural la sociedad civil la medición en cultura es fundamental para mostrar empíricamente usted está refiriendo a la encuesta que hubo sobre el estado de la cultura participación cultural en fin exacto en la cual a mí me tocó también colaborar y eso no ha habido continuidad en eso ahora se está renovando en este momento se está haciendo la se va a volver a hacer la encuesta nacional de cultura en este momento justo ya se está se presentó se lanzó hace dos semanas precisamente pero lo que quiero decir es que cuando vamos a Hacienda a conversar sobre lo cultural pero no vamos con nuestros argumentos sino que queremos mostrar solamente cómo cómo funciona digamos cómo aportamos a la generación de empleo cómo aportamos esa métrica es fundamental necesitamos esa data y además la tenemos pero creo que tenemos que desplegar los argumentos propios de lo cultural y con eso porque si no ese debate está perdido cuando vamos al parlamento hay personas por ejemplo el ex ministro Cruzcoque que conoce los temas del libro que conoce bueno desde adentro una persona que tuvo la más alta posición tenemos aliados de espectros políticos muy transversales pero tenemos que ser capaces de movilizarlo y decir que en el fondo cada peso que se va a poner en cultura y trabajar coordinadamente con educación y trabajar con los temas medioambientales requieren de una articulación requieren de un presupuesto mayor con lo que tenemos hoy día claramente no se da pero además requiere que los temas más complejos incluso los temas como dije en un comienzo de seguridad se han abordado escuchando también a las voces propias del campo de la cultura Constanza con esa nota imperativa y también optimista le agradezco mucho su presencia acá tenemos que terminar y muchas gracias también a ustedes señoras y señores auditoras y auditores y será hasta la próxima semana en Tras las Líneas Radio Universidad de Chile presentó Tras las Líneas conversaciones con Manuel Antonio Garretón Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social COES de la Universidad de Chile y Conflicto Social 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 Gracias.